Si es el corte de agua más largo de la Ciudad de México, y si lo veía en este momento. El mega recorte de agua en la Ciudad de México llegará a las 150 horas. Un error técnico provocó que se prolongara de 36 a 42 horas más, por lo que el agua no llegará pronto a la capital del país. La Comisión Nacional del Agua informó de una falla parecida a un error simple de plomería. Una de las piezas que instalaron al darle mantenimiento a la empresa, una K invertida, sufrió un desplazamiento en su montaje. Las causas de la falla siguen sin conocerse, pero debido al tamaño de las tuberías, la reparación será lenta. En este momento no estamos haciendo el análisis a detalle de lo sucedido, en virtud de que nuestra emergencia está en cómo restablecemos el servicio. Y aunque todo indica que el agua retomará su causa esta semana, el director general de Conagua no descartó que se tenga que llevar a cabo un segundo mega recorte en los próximos días. En este momento la pieza sí está inhabilitada, tendremos que hacer el análisis correspondiente para ver si es conveniente habilitarla o no. Y cuál es el funcionamiento que realmente nos tendría que dar para efectos de si vale la pena hacer un corte para habilitarla. Si la tuviéramos que habilitar, me parece que sí se tendría que hacer un corte. Aunque las autoridades de la Ciudad de México llamaron a tener cuidado con estas fechas, ya que el agua tardará más tiempo en llegar desde Cuchamal hasta la Ciudad de México. Partidos de que el miércoles, jueves, vamos a empezar a darle servicio. Eso implica que la gente va a empezar a recibir agua, pero no en las cantidades normales. El director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México pidió confiar en el abasto temporal mediante pipas. Hasta hoy, creemos que hoy, y muy probablemente mañana, vamos a tener un operativo que va a alcanzar a atender las necesidades. Con información de Raúl Linares e imágenes de Anuar Nájera para El Financiero Bloomberg, Pedro Iriart.